... Valladolid-León están unidas por una nueva línea de AVE y al acto de inauguración ha asistido Juan Vicente Herrera junto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En su intervención Herrera ha destacado la gran oportunidad que para la economía regional supone esta nueva infraestructura. La clara prioridad con las que el Gobierno de la Nación está atendiendo estas necesidades. Algo que estoy seguro debe permitir ofrecer a sí mismo, a Ávila y a Soria, los más adecuados servicios y soluciones ferroviarias. Y reforzar el impulso de otros proyectos también imprescindibles para nosotros, como son los de las autovías entre León y Valladolid, la del Duero y la del Camino de Santiago. Herrera ha anunciado en la apertura del curso universitario en León una mejora del sistema de becas para incentivar la competencia lingüística de los universitarios y favorecer su acceso en situaciones de desigualdad social. La Junta de Castilla y León ha asumido el compromiso de llevar a cabo un nuevo y notable esfuerzo inversor en nuestras universidades en el marco del plan de inversiones sociales prioritarias que yo comprometí en mi propia investidura. De esta manera, en estos próximos cuatro años invertiremos más de 62 millones y medio de euros en infraestructuras universitarias. Caja Rural Zamora, un año más, ha entregado sus premios en la capital del Duero, una gala presidida por la vicepresidenta y portavoz Rosa Valdeón. Es una parte hoy muy bonita porque siempre reconocen a zamoranos que han hecho algo por su ciudad, a zamoranos con los que, mejor o peor, todos nos sentimos identificados. Esa labor que hace en este momento Caja Rural a través de su fundación es impagable. Y yo creo que por eso se merece que la Junta de Castilla y León y yo concretamente como zamorana estoy aquí con ellos. Junta, empresarios y sindicatos han iniciado los trabajos del diálogo social para elaborar la segunda Estrategia Integrada de Empleo 2016-2020. Destinarán los próximos años un mínimo de 600 millones de euros de crédito autónomo. Rosa Valdeón ha mantenido un encuentro con los principales representantes de las asociaciones de trabajadores autónomos para presentar las líneas de trabajo más destacadas que se están llevando a cabo en este sector y diseñar el Consejo Regional del Trabajo Autónomo. Y a partir de las próximas semanas empezaremos a intercambiar nuestros borradores, a intercambiar nuestras opiniones y que en la medida de lo posible, pues en el menor tiempo que nos exija esos trabajos, tengamos esa estrategia preparada para romper lo que les decía, esa tradicional soledad del trabajador autónomo y que se sienta respaldado por una sociedad que le debe, no solamente el que es un trabajador y que produce y que ya como tal tiene ese valor, sino que además es un trabajador que produce y en muchísimos casos es un generador de empleo. El Consejo de Gobierno ha aprobado un millón de euros en subvenciones para la contratación de trabajadores en municipios mineros, según anunciaba Rosa Valdeón. Estamos hablando de un plan de empleo que lo que va a hacer va a ser cubrir los costes sociales, es decir, tanto los salariales como los de seguridad social, de los trabajadores que realicen obras de interés general y social en estos municipios. La distribución se hará proporcional, directamente proporcional, al número de desempleados que tenga cada uno de los municipios y el total de coste financiable por cada trabajador es de 5.000 euros. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, ha presentado el primer borrador de unidades básicas, un elemento clave del nuevo modelo de ordenación territorial con el que persiguen tres objetivos. Mejorar la prestación de los servicios autonómicos y municipales en nuestro territorio, especialmente en nuestro amplio mundo rural, facilitar la vida, hacer la vida más sencilla, más cómoda a los ciudadanos de Castilla y León y de nuevo especialmente los que viven, los 900.000 que viven en el medio rural y mantener el rico y variado mundo municipal de nuestra comunidad autónoma. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha mantenido una reunión con el Comité Ejecutivo del Consejo Regional de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad para tratar su futuro, un aspecto imprescindible, según destacaba la consejera. Vamos a intentar poneros de acuerdo en un modelo de futuro, en un modelo que garantice la colaboración entre las Cámaras de Comercio y la Junta de Castilla y León, en un modelo que no duplique los servicios sino que se complementen, porque es muy importante que allá donde no llega la Administración están las Cámaras con esa capilaridad en todo el territorio que pueden llegar precisamente a las empresas, a los empresarios. Pilar del Olmo ha informado sobre el contenido del anteproyecto de ley de las medidas tributarias para 2016 en el que se incluyen actuaciones ya anunciadas en el discurso de investidura del presidente Herrera. Eliminar el impuesto sobre hidrocarburos tarifa autonómica, lo que ustedes, para que estén familiarizados más con su nombre, que es el céntimo sanitario. Bien, como saben, este impuesto, ya les dijimos cuando se puso en el año 12 que no venía para quedarse, hoy las circunstancias han cambiado y eso nos permite eliminar totalmente el impuesto sobre hidrocarburos. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha mantenido una reunión con la Comisión de Vivienda en la que han anunciado las ayudas de la Junta al alquiler por un importe de 5 millones de euros. Lunes pasado se publicó en el boletín la orden de bases y hoy, día 2 de octubre, se ha publicado la convocatoria de los 5 millones. Con lo cual, la consejería ha cumplido y está muy satisfecha de haber cumplido con los compromisos de diálogo social inmediatos. Hemos dado cuenta también a los integrantes del diálogo social. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a las personas con menos ingresos.